Ahora sí, tres temas. Ahora sí, ¿ok? Muy buenas tardes, soy Gloria Cocío, los saluda desde Perú. Estamos iniciando hoy día cinco de febrero del veinte veintitrés nuestra tacita de café con el maestro Aurelio Mejía. Estamos repitiendo, o sea, o dando la segunda parte de un tema que inició este año que es sobre los mitos que existen referente a la hipnosis. Vamos a hacer la segunda parte porque es un tema muy rico, es un tema que necesitamos, creo yo, informar a los pacientes para cuando lleguen con nosotros, ya hayan abolido esos mitos y esas creencias. Pues definitivamente creo que la mayoría de nosotros nos enfrentamos en alguna oportunidad con alguien que viene diciendo, pues, usted me duerme y cuando yo me despierta ya sale todo, ¿no? Acá queremos explicarles que no es así, que sería maravilloso. Cuando me dicen que sería maravilloso, yo sería la primera en aplicar, me lo digo, pero no se puede, ¿no? Así que la segunda parte de mitos sobre la hipnosis. Maestro Aurelio, buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, damos comienzo para aprovechar el tiempo al máximo. Yo podría improvisar, muchas veces lo hago, pero ahora son tantos los mitos que no quiero que se me olvide ninguno. Lo he escrito. Y para no ser muy cansón, yo no voy a leer todo, sino que Gloria va a leer el mito y yo leo la respuesta. Oh, oh, me agarraste desprevenida. Entonces, el valor terapéutico de la hipnosis es innegable. La hipnosis se ha utilizado desde hace muchos años para tratar una amplia gama de problemas de salud física y mental, como la depresión, miedos, culpas, complejos, ansiedad y trastornos de estrés. También se ha empleado para ayudar a las personas a manejar el dolor crónico, controlar la adicción a sustancias como el alcohol, tabaco y drogas, así como a cambiar hábitos indeseables como la anorexia o el comer en exceso. Pero también es innegable que hay muchos mitos sobre la hipnosis que han persistido a pesar de ser falsos. Veamos algunos. La persona en hipnosis está dormida. No. La hipnosis es un estado alterado de conciencia en el que la persona está alerta y consciente de lo que está sucediendo a su alrededor y puede recordar parcialmente todo lo que sucedió durante la sesión. La hipnosis es una forma de dormir. No. La persona hipnotizada no está ni dormida ni inconsciente. Está en un estado mental permisivo a las sugerencias del terapeuta y se puede hacer con los ojos abiertos o cerrados. La persona se puede caer dormida, inconsciente en ese estado. Yo le tengo mucho miedo a eso. No. La hipnosis es un estado de conciencia temporalmente alterado y regresa a su estado normal de conciencia una vez que la sesión ha terminado. Ahí me dijeron que se puede hipnotizar a alguien en contra de su voluntad. No. No se puede hipnotizar a nadie que no acepta vivir tal experiencia. Es necesario que colabore y acepte las sugestiones del hipnotizador. Pero yo he visto que los espectáculos duermen instantáneamente a las personas y las pueden hacer el ridículo. No. En las demostraciones televisivas o de espectáculo usualmente hay un trabajo previo de selección y preparación de personas voluntarias para elegir aquellas en las que se pudo inducir un trance profundo. Porque sería demasiado riesgo hacer el espectáculo con una persona que el hipnotista no está seguro si le entra en trance. Caería en ridículo y ya las siguientes no le entran. Porque se produce el efecto dominó. No. Ya dudan de la eficacia del terapeuta. Pues en este caso con un espectáculo del hipnotista. Porque terapeuta e hipnotista es distinto. Cualquier terapeuta puede ser hipnotista. Pero no todos los hipnotistas son terapeutas. Pero yo he visto, pues por lo que me ha mostrado mi abuelo allá en televisión, que la hipnosis es sólo para fines de entretenimiento. No. Aunque la hipnosis ha sido utilizada como un espectáculo en el pasado, también se utiliza una variedad de contextos clínicos y terapéuticos para tratar problemas de salud mental y física. Sí, pero es que yo he visto que la hipnosis le hace a uno decir o hacer cosas que no quiere. No. Una persona hipnotizada siempre mantiene su libre albedrío y nunca hará algo que va en contra de sus valores o moral. Si lo hace es porque a nivel escondido lo ha hecho. Y sólo que no ha salido del clóset. Pero ya en su moral tiene que eso se puede hacer. Y entonces en hipnosis se desinhibe y lo hace. Pero no fue que la hipnosis le quitó esa inhibición. Y entonces, ¿qué? Según lo que usted está diciendo, todo lo que la persona dice en hipnosis es cierto. No, yo no he dicho eso. Bajo hipnosis se puede mentir o equivocar. Por eso no sirve como testimonio en un juicio. Puede crear fantasías y todo tipo de personajes mitológicos, religiosos y hasta extraterrestres. Dependiendo de las creencias del sujeto y en este caso del terapeuta, que puede hacer siembras de falsos recuerdos o falsos miedos o falsos extraterrestres. ¿Y qué? A mí me han dicho que hay personas que no son hipnotizables y yo creo que tampoco lo soy. No. Todo el mundo es hipnotizable, aunque no siempre ni por cualquiera. Hay personas que son más exigentes con las condiciones que necesitan y por ello pueden ser más resistentes a la hipnosis que otras. Pero si se les dedica el tiempo y se les proporciona las condiciones adecuadas, también entran en transignótico. Pero ahí me han dicho que los resultados de la hipnosis no son duraderos. Eso se lo leí yo a un tal señor Freud. Sí, es cierto, no lo niego, que él pensó que los resultados no eran duraderos. Pero recuerden que la hipnosis de Freud no es la de hoy. Los resultados de la hipnosis dependen de diversos factores, como la disposición de la persona a colaborar en el procedimiento, el tipo de enfermedad que se desea tratar, el medio familiar o social en el que ésta se desenvuelve. Depende de sus creencias religiosas, etcétera. Pero yo tenía entendido que a uno con la hipnosis lo interrogaban, le hacían lavado mental, control. No. La hipnosis no es una forma de control mental, sino una herramienta para ayudar a la persona a mejorar su vida y alcanzar sus metas a través de sugerencias y autosugestión. La persona siempre mantiene el control sobre sus acciones y decisiones durante y después de la hipnosis. Entonces, la hipnosis no es una forma de manipulación. Ya le dije que no. La hipnosis es una forma de terapia y no una forma de manipulación. Durante la persona, durante la hipnosis, porque uno también se equivoca como quiera. La persona es guiada a un estado de conciencia alterado en el que puede explorar sus pensamientos, emociones y comportamientos para mejorar su bienestar. La hipnosis es una forma de magia o brujería. Porque ahí me han dicho que eso se puede hacer. No. La hipnosis es un estado de concentración y relajación profunda que puede ser alcanzado a través de técnicas específicas. Es un fenómeno psicológico científicamente comprobado y no tiene nada que ver con supercherías, con la magia o la brujería o temas afines. Pero entonces, ¿qué? Usted está hablando tantas maravillas de la hipnosis que según eso la hipnosis es una solución mágica para todos los problemas. No, no sea adelante que yo no he hecho eso. No ponga palabras en mí que no he mencionado. La hipnosis es una herramienta efectiva para tratar una variedad de problemas de salud física o emocional. Pero no es una solución mágica. Para todos los problemas. Las personas se puede que haré hipnosis. No. Nadie se queda atrapado en el estado de tránsito hipnótico. Es posible que la persona se sienta profunda o agradable en ese estado y tarde en acatar las instrucciones que le da el hipnotizador para que despierte, entre comillas, porque no está dormida. Pero luego de unos minutos lo hará espontánea y naturalmente sin que el hipnotizador le insista. Oiga, ¿y qué? Y ya que la hipnosis tiene tantos poderes, también se puede utilizar para adivinar. No, la hipnosis no es una forma de adivinación o predicción del futuro. Durante la hipnosis, la persona puede explorar sus pensamientos y emociones, pero no se le puede revelar información oculta o predecir su futuro. Es cierto que el terapeuta puede emplear la proyección imaginaria al futuro como herramienta terapéutica en el proceso, dependiendo de lo que se quiera lograr en la reprogramación de emociones de la persona. Pero también es bueno reconocer que ha habido unos pocos casos en que ha habido comprobación de que la persona conectó con cosas que habrían de suceder. ¿Qué explicación tiene eso? No la tengo. Pero el fenómeno se ha dado. ¿La hipnosis es una forma de alteración de la memoria? No. La hipnosis no altera la memoria de una persona, sino que puede ayudar a acceder a los recuerdos olvidados, a reprogramar efectos traumatizantes en la memoria o procesar traumas. Y en ciertos casos, potenciar su memoria para que recuerde eventos olvidados. Y hay personas que no pueden ser hipnotizadas. Ya se lo dije hace un momento. Una gran mayoría de personas son susceptibles de ser hipnotizadas, aunque hay algunas que son más resistentes a la hipnosis que otras. La susceptibilidad a la hipnosis varía de persona a persona y depende de una serie de factores, como la apertura a la experiencia, la concentración y la capacidad para seguir las instrucciones del hipnotizador. Ahí me han dicho que, según mis creencias religiosas, yo no me debo dejar hipnotizar. Que me lleva el chamuco, el 666, el diablo que voy para los infiernos. Si esa tal gloria cosido me hipnotiza. ¿Usted dónde sacó eso? Eso no es cierto. La hipnosis es un fenómeno psicológico, científicamente comprobado y no tiene nada que ver con la espiritualidad o el misticismo. Pero, por lo menos entonces, la hipnosis es una forma de escapar de la realidad y en vez de yo fumar marihuana, el bazuco, la cocaína, voy a que Gloria me haga una hipnosis cada semana para escapar. No, 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 tampoco. Ya si usted tiene tanto dinero para pagar la gloria, hágalo porque le gustó, pero no porque se escape de la realidad. La hipnosis es una herramienta para ayudar a la persona a mejorar su vida y afrontar sus desafíos de una manera más efectiva. Bueno, y entonces la hipnosis es sólo para las personas que tienen problemas mentales. La hipnosis no es sólo para personas con problemas mentales, aunque es lo ideal en esos casos. En realidad, muchas personas buscan la hipnosis para mejorar su vida y alcanzar sus metas, con mejorar su autoestima, superar el miedo a hablar en público, o mejorar su performance deportiva. Les traduzco performance. Eso es del inglés londinense. Significa desempeño. Y bueno, ¿y qué? Se necesitan muchas sesiones de hipnosis para resolver los problemas. La hipnosis puede ser una herramienta efectiva para tratar una variedad de problemas, pero no es una solución mágica, como ya lo dijimos antes. Sin embargo, en la mayoría de los casos, basta una sola sesión si se le dedica el tiempo que requiere la persona para reprogramar sus emociones. Ello depende de la apertura y colaboración de la persona, además de la sinceridad del deseo de cambio. Algunas personas pueden obtener ganancias secundarias con la enfermedad que tienen y en el fondo no desean modificar tal situación. Bueno, ¿y la hipnosis es una forma de hacer que la persona revele secretos o haga confesiones? No. La hipnosis no es una forma de hacer que la persona revele secretos o le confiese algo a usted. La persona siempre mantiene el control sobre sus pensamientos y acciones durante y después de la hipnosis. Bueno, y por lo menos, ya que usted me ha negado tantas cosas, se puede utilizar para implantarle ahí unas ideas o sugerencias permanentes. Vea, ya usted me tiene hasta aquí con tantas preguntas, puedo tratar de responderle. La hipnosis puede ser una herramienta para ayudar a las personas a mejorar su vida a través de sugerencias y autosugestión, pero no es una forma de implantar ideas o sugerencias permanentes si el consciente de la persona no lo desea. Que se le puede ayudar a insertarle, crearle falsos recuerdos que le van a ayudar en su terapia. Sí, pero es porque la persona está aceptando que lo hagamos cuando vino a la terapia para eso. Ya le dije, la persona siempre tiene el control y la capacidad de rechazar cualquier sugerencia con la que no se sienta cómoda. Bueno, y la hipnosis es algo que puede ser hecho solamente en escenarios de espectáculos. Vea, usted parece que yo le hablo por aquí y le entra por aquí, pero se lo voy a contestar. Aunque la hipnosis se utiliza comúnmente en la terapia, también se utiliza en otros campos, como la mejora del rendimiento deportivo y artístico, el tratamiento de los trastornos alimentarios y la superación de los miedos y fobias. Bueno, entonces, ¿yo qué hago? Yo podría hacer hipnosis. Eso es un poder que solamente tienen ustedes, algunos. No, no es necesario haber sido, la hipnosis no es un don exclusivo de algunos dotados, sino una técnica o habilidad que cualquiera puede aprender, como lo hizo Gloria Cosío. ¿Debo ser hipnotizado para poder hipnotizar a otros y hacerles terapia? ¡No! No es necesario haber sido hipnotizado para hipnotizar a otras personas, como tampoco es necesario haber sufrido de cáncer para tratar a otros con tal enfermedad. ¡Ay, vea, usted ya me tiene seco, pero va a tratar de terminar rápido! La hipnosis es peligrosa o dañina, me han dicho a mí. ¡No! La hipnosis es en general segura y no tiene efectos secundarios negativos a largo plazo. No hay ningún riesgo conocido para la salud mental o física de una persona cuando se realiza hipnosis adecuadamente. Sin embargo, hay algunos riesgos potenciales que deben tenerse en cuenta y los voy a mencionar. Algunas personas pueden experimentar efectos secundarios después de la hipnosis, como mareo, dolor de cabeza o insomnio. Estos efectos secundarios suelen ser temporales y desaparecen por sí solos. Algunos se explican por lo que llaman crisis curativa. Sensación incómoda. Algunas personas pueden sentirse incómodas durante la hipnosis, especialmente si no están familiarizadas con la experiencia. Confusión. Algunas personas pueden sentirse confundidas después de la hipnosis, especialmente si no comprenden completamente lo que sucedió durante la sesión, porque fueron las supuestas vidas pasadas o recuerdos del futuro, cosas por el estilo. Y no entendieron que era una herramienta terapéutica y se lo tomaron muy literal, muy al pie la letra. Sugerencias indeseables. Si la hipnosis es realizada por un profesional sin la formación adecuada, puede darse una sugestión indeseada, que puede en cierto momento causar un problema emocional o psicológico, pero ya he dicho, temporal. En resumen, ¡ay, si quiera ya! Voy a poder tomar café. Muchos mitos sobre la hipnosis son infundados y no tienen base científica. Es importante buscar información precisa y basada en la evidencia científica antes de emitir juicios o formarse opiniones sobre la hipnosis. Le agregaría, Aurelio, que no en todos es igual. Cada persona hace su proceso diferente. Sí, sí, ya está tu tacita ahí en la propaganda también. Y una creencia que tú has eliminado es que la hipnosis también se puede hacer virtual. Igual que los cursos. ¿Cierto? Sí. Pero, porque es una creencia que tiene muchísimas personas que no quieren hacer vía azul, no, de presencial, porque no es lo mismo. Es una creencia que en este momento estoy nombrando para que se den cuenta porque Aurelio también se negaba, no entendía. No, yo tengo que tocar a la persona, tengo que esto. Creo que fue Doménico el que lo convenció para que hagan incluso los cursos porque también él decía, no, yo no puedo por ese medio, ¿cierto? Sí, pero hay que reconocer que yo no tocaba en todos los casos. Ah, no, Es cierto que si era una muchacha bonita yo le decía, venga yo le ayudo a sacar todas esas tristezas, saquemos todos esos miedos, todos esos complejos, pero si era un hombre yo le decía, saque usted esas tonterías mientras yo tomo café. No, pero sí teníamos la creencia incluso de poner el dedo y la presa y no sé qué, no sé cuánto, y saque, y saque. Ese era otro mito que yo ya derribé. Así es, ¿no? Entonces, el hecho que no tenga mitos no significa que no lo puedas reemplazar, ¿no? Después, eh, escuché yo hoy día sin querer queriendo a una profesional que hablaba referente a lo de la hipnosis, regresiva, y que decía eso, que no, que virtual no se podía hacer, que no era lo mismo, que no sé qué, que no sé cuánto sea. Digo, me daba ganas de decir, esta señora está diciendo su limitación y no se ha tomado la molestia de ver como Aurelio, Aurelio, y creo que la mayoría de nosotros hacemos ya virtuales, ¿no? La pandemia se enseñó y nos obligó a hacerlo. Otra pregunta que está haciendo acá en el YouTube un compañero, dice, ¿es posible que el hipnotista programe al hipnotizado a que recuerde todo lo que dijo en el trance? O sea, pero su, su pregunta la estoy interpretando como que él también dijera el trance es en otra dimensión y regresa recordando o no recordando. No sé si... No, yo se la respondo y con nombre propio incluso. Ok. El nombre es Ricardo, uno de mis primeros pacientes la regresión sumamente interesante. Lo saqué del trance, o sea, popularmente lo desperté, aunque ya he dicho que no he dormido. Y Ricardo no recordaba absolutamente nada. Pero yo quería que él recordara para que él viera el gran hipnotista que era yo. Porque se fue incluso a vidas pasadas. lo volvía a entrar en trance rápido. Ahora Ricardo va a contar de uno a tres y cuando despierte va a recordar todo. Uno, dos, tres, despierta. Bueno, Ricardo, ahora sí, cuénteme. ¿Pues usted qué? ¿Cómo que cuénteme qué? No, yo no me acuerdo de nada. ¿Pero cómo que no me acuerdo de nada? Aurelio, pues me dije para mí, Aurelio, ¿en qué estás fallando? Aurelio, no sé, pero espérate, yo lo vuelvo a hipnotizar a ver qué hacemos. Sí, vuélvelo a hipnotizar. Ricardo, duerme profundo. Ahora, cuando yo te despierte, cuando cuente de uno a cinco, va a recordar todo. Y se presentó su maestro espiritual, su guía, a través de él. Aurelio, no es conveniente que él recuerde. Despiértalo. Lo desperté y él no quedó recordando nada, pero ya, a través del mismo su maestro, me dijo, no, no todos los pacientes deben recordar. Algunos recuerdan parcial y otros nada y otros todo, pero no depende de nosotros. Ok, guaquero retirado, eso es el, lo que dice ahí, no sé si se puede retirar el guaquero, pero dice también hasta qué punto el paciente puede mentir durante la hipnosis. Esa respuesta ya la dimos aquí, por eso no se usa en juicios, no sirve como elemento probatorio porque la persona puede estar manifestando un deseo inhibido, puede estar manifestando una ilusión, puede estar simplemente repitiendo un sueño que tuvo. Ok, otra pregunta, ¿la hipnosis sirve para buscar cosas? Se me perdió un anillo, si tú me haces hipnosis, voy a recordar dónde lo dejé, o si se lo robaron, quién se lo robó. Sí, no, ya, y si no, ya que usted me revolvió la pregunta. Ya, ok, la primera es si me va a ayudar a recordar. sí, de hecho lo hemos hecho y ha funcionado, no me atrevo a decir que en el 100% de los casos funcionará, pero las veces que yo lo he hecho funcionó, recordaron. Pero ahora sí, el nombre de la persona que lo robó o de quien lo mató, no, ahí sí la hipnosis para, no lo permiten. me atrevería a decir que podemos utilizar la hipnosis para buscar en los archivos de la mente que estamos trabajando, ¿no? Cuando él se le perdió fue él y él sabía o quedó registrado en alguna parte de su mente que, donde había dejado, pero consciente no. Lo que es diferente en el caso de que te roban algo o que dejé mi anillo en el baño y público y se me perdió y a ver quién se lo llevó, no, porque eso no está registrado en mi mente. ¿Pudiéramos decir eso? Sí y no, porque si decimos registrado en mi mente ya estaríamos excluyendo los fenómenos paranormales, extrasensoriales, extramentales, la visión extracular, la telepatía, la premonición, la clarividencia. Mire, estamos en un mundo cuántico donde nosotros somos una partícula en ese mundo y nosotros nos conectamos con cantidad de información y podemos acceder a ella. De ahí lo que llaman los registros acásicos, lo que llaman la noosfera, lo que llaman el inconsciente colectivo de Karyun. Entonces, sí, para no generalizar lo que tú dices, pero realmente en los seres humanos podemos acceder a una cantidad enorme de información colateral que no está registrada en nuestro cerebro, en nuestra base de datos, pero podemos acceder a base de datos universal, galáctica, con poderes que tiene la mente, levitación, premonición, clarividencia, visión extraocular, visión extrasensorial. Claro, pero en gnosis creo que es cierto. Acá hay otra pregunta, dice, ¿cómo podemos diferenciar cuando el paciente está viviendo un sueño o una fantasía para poder ayudar al paciente a encontrar el problema verdadero? ¿Y para qué va a diferenciar? Si el paciente se enfermó con una fantasía, una fantasía lo saca de esa dolencia. Si el paciente se enfermó con una imaginación, una imaginación lo saca. Mi abuelo que era carpintero cuando no estaba manejando la burrita esa que ni siquiera le he dicho cómo se llama la burra, sacaba un clavo con otro clavo. O sea, una imaginación, un imaginario se puede sacar con otro imaginario. ¿Qué problema hay? Entonces no nos interesa probar si lo que él está diciendo es cierto o se lo está imaginando. Bueno, y el nombre de la burra de mi abuelo era rapidísima. La única vez que rapidísima medio corría un poquito era cuando mi abuelo le decía, si no camina rápido, llamo a su suegra. Dice, ¿cómo se podría inotizar a un sordo? ¿A quién habló de aquí inotizar gordos? Yo no había hablado de inotizar gordos. ¡Sordos, sordos! ¡Ja, ja! Ya recién te diste. Caíste, caíste. Sí, sí, sí. No, no le tengo la respuesta porque hasta ahora yo no he hecho la primera hipnosis de un sordo, pero sí se hizo una a través de Disney, pulgarín, pero no se inotizó ese niño que era sordomudo, como de cinco o seis años. Yo he contado el caso varias veces. Eso ocurrió aquí en una vereda de Caldas que llama el tablazo o la tablaza en Caldas y el niño sordomudo y a través de una persona en hipnosis con la ayuda de Irney Pulgarín el niño recuperó el habla y el oído. Se con señales y acá también pregunta pues... No, no se hizo con señales. Se hizo a nivel de telepatía. Ay, 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 ya. Ya, ya. Con antena. Y decía la misma pregunta si es que se puede hipnotizar, se puede entrar en trance con los ojos abiertos. Sí, perfectamente. Nosotros le hacemos cerrar los ojos a la persona es simplemente para que no se distraiga, para que nos facilite el proceso. Pero, ¿a cuántas personas en un almacén hipnotizan sin que se den cuenta? Están haciendo promoción de productos en el almacén. Es una persona, una vendedora sumamente entrenada en técnicas de hipnosis conversacional. Y la persona se acerca a este vendedor o vendedora y lo empiezan a envolver y salió comprando plancha que no necesitabas comprando aspiradora. Eso es trance, eso es hipnosis. Son técnicas. Acá hay otra pregunta de Enriqueta Guerrero y dice ¿Puede la hipnosis despertar o inducir un trastorno? Mire, ya se dijo que con la hipnosis hasta ahora no se ha comprobado que haya tenido ningún efecto nocivo. Pero, si hay la creencia de que a ciertas personas psicópatas no le vamos a hacer hipnosis para no despertarle posiblemente un deseo que tiene ahí en nivel 3 de profundidad y se lo sacamos a nivel 1. Pero a mí no me ha tocado ese caso. Hay la duda, sí. Pero hasta ahora en los 20 y pico o más 26 o 20 casi 30 años que llevo haciendo terapias yo pienso que más de 20.000 no he tenido ese caso. Claro. Hay huaquero dice que no es huaquero. Bueno, acá le llamamos huaquero a las personas que buscan los huacos, ¿no? Este, dice que es una única de broma, ¿no? Y pregunta Elmer dice si es verdad que en ciertas ocasiones pacientes somatizan en su cuerpo huellas producto de la relajación y reviven esta vivencia. ¿Y qué caso te sorprendió más? Pregunta. Bien. Dijo si es verdad que somatizan huellas producto de la ¿qué? De la sugestión. Ajá. No. Miren, es verdad que hay personas que somatizan sus pensamientos. Es verdad. Y eso se llama dermografía. Búsquenlo en internet. Se llama escritura en la piel. Dermo escritura perdón dermopiel grafía escritura dermografía. Es cierto y me ha tocado ver varios casos de rayones incluso que sangran. Y algunas dermografías pueden ser por influencia de un supuesto espíritu que lo está subyugando o puede ser por su propia mente y podríamos tomar aquí el caso pero no me digan que lo pruebe porque no tengo como probarlo del Padre Pío que somatizó Stigmax y no sólo el Padre Pío sino otras personas muy creyentes en su religión y se enfocan tanto en esas llagas del Maestro Jesús asumiendo que tuvo llagas porque hasta ahora tampoco hay pruebas de que haya sido crucificado y las somatizan las producen ¿por qué? porque la mente tiene acción sobre el sistema nervioso simpático y puede constreñir o puede dilatar los vasos sanguíneos y producir incluso hemorragia con la acción de la mente entonces sí la respuesta es sí ya está respondido acá Isabel dice ¿cómo hacer para que alguien que vivió en USA hasta los 5 años que ha vivido en Colombia y para que aprenda el idioma inglés? mire en ese caso no se trata de aprender se trata de recordar porque hay la creencia de que con hipnosis pueden aprender idiomas Aurelio ¿por qué no? porque el idioma es simplemente una forma como las personas en esa región llamaron a los objetos allá pencil acá lápiz allá book acá libro allá water acá agua allá door acá puerta allá window aquí ventana son nombres no hay una correlación lógica es como en cada región lo quisieron llamar y la prueba la tenemos en el mismo país en el mismo idioma por ejemplo cuando usted va a instalar windows le pregunta ¿usted qué español va a instalar? español mexicano español de España español de Colombia español de Chile español de Argentina pero y es que no es el mismo español lo que pasa es que hay vocablos que son diferentes y mire en el mismo país hay personas que no entienden los modismos de otra región del mismo país por ejemplo aquí en la zona de montaña hablan muy diferente a como hablan en la zona costera y hay palabras que no se entienden por ejemplo para una persona de montaña fracaso es que le fue mal en los negocios que tuvo problemas económicos un fracaso para una persona de la montaña para una persona de nuestra costa pacífica o atlántica fracaso no es eso Aurelio no no, 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 no es eso se lo voy a explicar un ejemplo para una persona de la costa pegarle con una piedra es un pedrazo le pegaron un pedrazo pegarle con una caja es le pegaron un cajazo pegarle con un frasco es un fracaso porque los costeños no dicen frasco ellos dicen fraco entonces para un costeño un fracaso es un golpe que le dieron con un fraco para el de la montaña es una pérdida económica entonces no se puede aprender y lenguajes idiomas con hipnosis cosa diferente si la persona ya en algún momento de su vida lo habló pero se le olvidó ya el idioma está registrado como dijo Gloria hace rato y la hipnosis le permite recordarla bien quienes quieran hacerle más preguntas al maestro pueden levantar la manita y les voy dando el pase se puede conseguir el número de lotería si se puede conseguir el número de lotería que quiera pero no le garantizo que gane ay que pena si pues que la vida de las personas con esas creencias yo le digo si fuera así a mi también hace rato yo fuera millonaria no es que yo veo cantidad de personas que le dan por teléfono y cobran por dárselo dice que el número ganador entonces yo pregunto por qué no lo van y lo juegan ellos así es Roberto Rubio adelante hola muy buenas yo no quiero preguntar sino quiero aportar la opinión la opinión de todos vosotros yo sobre el mito de la hipnosis utilizo un método no sé si es bueno o malo pero a mí me funciona y es que cuando hablo con la persona le comento los dos que el cerebro consta de dos hemisferios el izquierdo y el derecho entonces le digo que vamos a dejar de trabajar con el izquierdo que es el analítico el de la razón el matemático y vamos a pasar a trabajar con el hemisferio derecho el intuitivo el que nos permite conectar con el ser superior y demás a mí me funciona no sé si eso es algo bueno o es malo te lo digo yo una vez muy bueno tanto que yo estoy en este momento haciendo mi teoría pero todavía no la publico porque apenas la estoy puliendo de que eso del concepto división mental de Freud división mental de Klein y de otros no lo comparto yo no comparto la idea de mente consciente mente subconsciente y mente inconsciente ese esquema yo lo repito porque me lo enseñaron pero ahora he estado pensando por toda mi experiencia que eso no es así antes con eso lo que estoy dificultando el proceso pero te doy algunas pistas la persona que viene a la terapia viene con expectativas viene expectante expectante y la persona expectante está analizando todos los detalles y puede tener expectativas negativas como todo eso que dijimos ahora o sea que la expectación en este caso es una resistencia si es negativa la expectación entonces tengo la mente expectante yo no lo llamo el izquierdo ni el derecho para no complicar a las personas y tengo la mente que permite la mente aceptante y que se deja llevar que deja fluir por lo que está diciendo el terapeuta entonces no te lo sostengo todavía porque apenas lo estoy puliendo pero daría lo mismo vea usted viene con unas expectativas eso aquí los psicólogos como Roberto Rubio Gloria Cosío lo llaman mente expectante no deje la mente expectante aquí a un lado y active su mente permisiva su mente fluyente su mente aceptante simplemente cierre los ojos mientras yo cuento de uno a cinco piense en cualquier momento de su vida que lo afectó uno dos y antes y hay muchas veces antes de llegar a cinco ya me está hablando y ya está en trance ahora usted puede mostrar eso miren las últimas terapias donde yo estoy poniendo en práctica eso y miren que la inducción no demora ni un minuto cuando antiguamente por el método clásico me demoraba veinte ya no tienes toda la razón en dar esa explicación y una segunda cosa que me ha pasado con alguna persona es que se guardan información por ejemplo cuando cuando ha venido algún familiar y y he querido utilizarlo resulta que no le ha permitido el propio la propia persona a ese familiar porque tenía conflictos con el poderlo utilizar así es todos tenemos secretos y a veces tenemos la creencia que si usted en trance se me va a escapar y el otro está escuchando así que es mejor que no y a lo mismo con las grabaciones también se pregunta si quiere ser grabado o no quiere ser grabado ¿no? porque dice no, no porque de repente en trance voy a decir cualquier cosa y voy a entonces se bloquea y referente a lo que tú hablas de la mente consciente y consciente yo utilizo si bien no es el mismo la misma palabra pero yo les explico cuando se dé el caso de que la persona viene con un poquito de resistencia ¿no? y le digo ¿sabes qué? acá vamos a trabajar tú tienes tu mente el inteligente el que sabe todo ¡guau! es sabia tu mente pero vamos a pedirle que se eche a cabo se siente en esta silla un rato y vamos a hablar con el bobo vamos a hablar con ese tonto que no sabe nada déjale déle gracias gracias mente consciente eres sabes mucho pero ahora déjame hablar con el otro que no sabe o sea es lo mismo pero se lo digo de una manera coloquial ¿no? para que lo entienda y entonces la gente ok ya está está tu mente consciente así dile pídele disculpas dile que por un ratito vas a entrar a mirar al otro nada más o sea cada uno creo que busca sus recursos para poder llegar igual antes yo aprendí con el maestro Aurelio yo cuando aprendí con Aurelio todo esto tenía anotado mientras como estaba por los ojos cerrados comenzaba ahora vas a ir hacia atrás y por acá y por allá pues me funcionaba ¿no? hasta que uno va agarrando confianza y ya luego vas agregando lo tuyo y vas viendo que te funciona y además que con cada paciente creo que a veces tenemos que utilizar más herramientas en otros no tanto con Aurelio creo yo y en mi opinión que se hace más fácil porque uno el público que lo busca ya lo vio en sus videos ya confía en él ya sabe lo que es capaz entonces yo estoy yendo a comprar algo que ya sé que los resultados son buenos con nosotros que de repente no tenemos la exposición que se tiene Aurelio por ahí se les queda alguna dudita alguna cosita y se hace un poquito más ligeramente más complicado es mi opinión ok Jolie Jolie a ver doña Angelina Jolie gracias don Aurelio buenas tardes a todos los maestros espirituales se pueden contactar bajo hipnosis a voluntad para sanar un conflicto de la infancia le respondo es cierto que utilice el término maestro pero también es cierto que yo soy escéptico también es cierto que yo utilizo eso como herramienta terapéutica puede realmente tratarse de un supuesto espíritu externo a mí que me guía que me orienta pero también puede ser mi super yo mi supraconsciencia ya ahí va en juego en la creencia de cada cual otro lo llamará el ángel de la guarda otro lo llamarán que tiene comunicación directa con Jesús porque algunos creen que tienen comunicación directa con Jesús y otros con el extraterrestre Ivón del planeta Z de la creencia de la creencia cierto ok doménico está muy calladito que habrá pasado no le abra la boca porque no le la tapa pero está calladísimo Isabel Cristina buenas tardes no se están presentando no nos dicen de dónde están a ver Isabel abre tu micrófono ¿he levantado la mano? sí abre tu micrófono para poderte entender ok ¿cómo está? hola a todos soy Isabel Cristina ahorita y cada de la gente de la creencia yo lo que quería decir es que cada que yo veo a don Aurelio en un video hay cosas que que yo digo uy a él le funcionan porque él se la cree si yo no me la creo no me funciona entonces hay cosas que que yo veo que a él le funcionan y yo digo yo no haría eso pero la empiezo a repetir como un juego pues como jugando como si fuera un niño que los niños cuando jugábamos pequeños no habían límites entonces la empiezo a repetir lo que veo en él pero para mí misma como como un juego y después se me va volviendo real pues se me va volviendo común ya no lo censuro ya no lo critico entonces si yo no lo critico en mí me va a ir más fácil cuando estoy ayudándole a alguien pero siempre que siempre que siento inseguridad es porque es mía entonces yo creo que estoy pensando que cuando yo siento inseguridad se la transmito al otro así por telepatía o por lo que sea sin yo sin yo hacer nada entonces primero me tengo que convencer a mí de cualquier cosa que yo vea que hace Aurelio porque me parece pues que es magia pura todo lo que hace primero me tengo que convencer yo para después aplicarlo en otro eso me pasa y me gusta también lo de los dos hemisferios en el sentido de que uno es relajado le gusta la música los colores las cosas chéveres entonces en ese sentido invito a la gente a que se relaje es que se tranquilice porque es verdad que yo fui notizada por Aurelio y uno por dentro tiene un diálogo interno que le está que le está saboteando pero si a uno al principio le dicen déjese llevar por el que es más chévere no porque el que critica entonces uno se va dejando llevar también es eso que quería compartir gracias Isabel sabes que cosa funciona también muy bien y es muy efectivo a mí me funciona es decirle mira tú has pagado tanto si tú quieres recuperar tu dinero tendrás que poner todo de tu parte abrir la puerta para yo poder entrar y ver qué cosa es lo que está fallando ahí si tú no abres la puerta yo no voy a poder ingresar y por ende vas a perder tu dinero así que por ese lado la verdad que me funciona sin explicarle mucho de mi fe ni nada de las cosas sencillamente es así pruébalo inténtalo pues no hay más ¿no? Ezequiel gracias Ezequiel adelante preséntate ok ¿se oye el audio? ¿me escucho? sí perfectamente ah muy bien bueno tengo dos mitos o creencias equivocadas que he escuchado ¿verdad? por ejemplo algunas personas religiosas consideran que cuando la persona está bajo la hipnosis que ese estado mental puede ser aprovechado por espíritus malos para tomar posición esa es una y la otra es en el caso de una regresión la personalidad del pasado puede dejar defectos o enfermedades físicas o mentales pasadas al presente esas son dos ¿verdad? la idea equivocada de que bajo hipnosis o bajo una meditación profunda los seres malignos pueden tomar posesión es una idea religiosa ¿verdad? pero es su idea y para ellos está bien ellos lo creen así como Aurelio creía de que no se podía hacer hipnosis virtual él estaba convencidísimo de eso hasta que llegó algo que hizo que él rompiera esa creencia para entrar a una nueva se da el mismo caso esa señora esa persona religiosa ellas creen que es lo regular ellos creen que está bien no ellos en ningún momento lo hacen a propósito lo hacen porque es lo que le enseñaron es mi opinión si yo o sea la opinión de nosotros es una pero como convencer a una persona que están protegidas y que no va a pasar eso ¿verdad? no utiliza insisto es mi creencia y dile duele el dinero a mí me funciona así sea creencia de lo que sea tú has pagado esto si tú no me dejas entrar a revisar algo dentro de tu casa no voy a poder arreglarlo y vas a perder tu dinero a mí me funciona pero rapidísimo yo no lo convenzo ni que cambie de religión ni que esto ni que lo otro sencillamente es si tú estás comprando pero no te lo quieres llevar pues gracias por darme el dinero a cambio de nada solamente te lo pongo en la mesa y a ver si lo utilizas no sé ahora el maestro como le cambias esas creencias maestro ¿se la cambias o no se la cambias? yo estaba distraído y realmente no escuché bien la pregunta estaba tratando de hacer la conexión de Yolanda que no se la puede conectar pero sí, ha entrado varias veces la pregunta es cómo le quitas la creencia a los por ejemplo que tienen otras religiones estas creencias donde dicen que si él va a entrar en trance va a ser poseído por otros espíritus malignos y no sé qué no sé cuánto o sea como decir si vas a bajar tu frecuencia puedes ser afectado esa persona no viene a la terapia si está con esa creencia no llegó a la terapia porque esa es una creencia por lo que yo estoy viendo dominante excluyente o sea usted no va a tener ese caso yo no lo he tenido en 30 años que es cierto que yo le rompo esquemas religiosos y eso es cierto pero son de muchas otras índoles cuando me hablan mucho Dios se lo pague gracias a Dios y le digo gracias a Dios él está muy ocupado causando una guerra y muertos en Ucrania va a estar pendiente de que su mamá no se enferme voy rompiendo el esquema así si solamente lo menciono por considerarse un mito o una creencia y la otra que le mencionaba es si hay una regresión en una persona que tenía tales padecimientos problemas psicológicos que se le pueden quedar rezagados a la persona hipnotizada que se traiga de se traiga de especial personalidad del pasado a la personalidad del presente también es es una creencia ¿verdad? ah bueno claro si llegan con eso cada caso se trata pero no van a llegar claro no van a llegar como dice Aurelio porque ellos no quieren el hipnosis incluso a veces que te llegan por una consulta regular y cuando tú le dices si aplicamos hipnosis podemos averiguar más profundamente ¿no? no, 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 no yo soy religioso yo no lo puedo hacer te dice ¿no? oh bueno ok listo ahí quedó entonces seguimos con las terapias de psicoterapia que son más largas y toda la cosa vamos a conseguirlo pero demorándonos hipnosis lo hacemos en una o dos sesiones más tú eliges si me quieres dar más plata o quieres arreglarlo por ejemplo una sugerencia que se hace que se puede hacer es ok la personalidad pasada este todo lo de la personalidad pasada se queda atrás en el pasado y tú vas a tomar tu personalidad actual todo lo del pasado se quedó en el pasado pero tú tú eres la que es actual ¿verdad? yo le hablo de experiencia yo le hablo de experiencia no sé dónde llevaste la espérate un ratito Aurelio no sé dónde llevaste el curso ¿llevaste con Aurelio? sí ok de repente se te pasó pero creo que cuando nosotros terminamos cuando tenemos el cierre agradecemos a todos los que se presentaron los regresamos a su sitio y recuperamos nuevamente la conciencia del que del que entró es que yo le voy a hablar más yo no he dicho eso que está diciendo Enrique de que uno Ezequiel y uno puede traer una personalidad del pasado y quedarse pero lo que sí puedo mostrar en mis videos compartidos mírenlos es que a veces aprovecho la personalidad del pasado para que sane y despierte a la personalidad del presente hagamos de cuenta que hace 200 años se llamaba Martín y Martín me sirvió para hacer la terapia bueno Martín usted se va a encargar de despertar a Ricardo bien feliz bien contento sí o yes y Martín dice que yes y la persona abre los ojos y despierta como es en la actualidad a pesar de que fue el otro el que lo despertó ahora no es tiempo de probar eso miren los videos ahí están no se quedó la personalidad de Martín de 200 años atrás porque es que repito es que mucho de eso puede ser imaginario puede no ser real ok bueno estamos llegando al final y hay muchísimos mitos más hay muchísimas creencias y ya lo hemos dicho en capítulos anteriores en que la gente viene desahuciada y por ahí escuchan de la hipnosis y dicen ok me voy a hacer una sesión y voy a salir sano totalmente no si se puede hacer aleluya pero no garantizamos nosotros de que si ya le dan 20 días de vida nosotros lo vamos a resucitar mira que como dice Aurelio alguna vez que hasta Lázaro fue resucitado por Jesucristo pero después se murió otra vez así que como lo podemos hacer nosotros porque Lázaro no está vivo hasta ahora se tuvo que morir nuevamente en Aurelio así es y lo mismo Jesús también así es claro aunque resucitó dice pues no bueno Lili para cerrar hola Lili hola buenas tardes estoy hablando de aquí desde Madrid hola hola no sé es que estoy viajando y es que no tengo buena cobertura pero tengo una pregunta suelta suelta mira este durante la sesión la persona no cuando se le dice no a ver explícate un momento de tristeza o con quien estás la persona se encuentra solo con la oscuridad y que la oscuridad le aprisiona en ese caso a quien se tendría que dirigir uno para para contactar o sea para quitarle ese miedo que tiene a la oscuridad porque me encuentro que la oscuridad me aprisiona y estoy sola y tengo miedo y en ese caso a quien se podría dirigir sí Lili antes antes que te responda Aurelio te voy a contar que cuando él me hizo también a mí una revisión también llegué hacia un punto de oscuridad y que tenía miedo y lo que me dijo el maestro fue ponle luz y vas a poder mirar mejor así que este te lo estoy comentando antes que se me vaya y a ver qué me responde ¿por qué? porque nosotros trabajamos en imaginación entonces él me dijo así porque yo entré a una cueva muy oscura que tenía miedo y me decía ponle luz alumbra y fíjate bien qué cosa es y sí mi mente lo hizo entonces te lo paso a ver está bien está muy bien ahora sí voy a la palabra a Yolanda y a Domenico Leone a ver buenas tardes sí yo me disculpo entre varias veces pero no puedo me cortaba no sé por qué yo les voy a dar las fechas de los cursos en Bogotá si te estamos escuchando el micrófono sí sí se escucha en Bogotá en Bogotá es del 16 al 19 de febrero y el contacto es María Claudia Muneva al 57 más 57 310 389 29 27 también la Ciudad de México con Domenico Leone y Aurelio Mejía del 15 al 18 de marzo presencial es presencial y el contacto es Erika Ortiz más 52 984 214 1492 en Los Ángeles también presencial del 23 al 26 de marzo el mismo teléfono de Erika Ortiz más 52 984 214 1492 en Miami también presencial que suerte del 29 de marzo al 1 de abril con Domenico Leone y Aurelio Mejía y el contacto siempre Erika Ortiz a más 5 2 9 8 4 2 1 4 1 4 9 2 Y viene el curso virtual a distancia en 4 fines de semana del 6 al 28 de mayo con con maestro Aurelio Mejía Domenico Leone y Javier Núñez contacto María Eugenia María Eugenia la secretaria 573 17 440 62 32 y también Erika Ortiz más 52 984 214 1492 y también existe la posibilidad de que el maestro Aurelio vaya a Canadá a Montreal en septiembre están verificando a ver si es posible y eso es todo de Domenico gracias maestra Domenico oye yo ofrezco una disculpa si no he hablado para nada es que verán fui a a confesarme a la iglesia con el cura cuántas semanas has estado confesándote y el cura dijo mira como penitencia parte 30 Padre Nuestro y 40 Ave María tienes que quedarte una transmisión entera del café de Aurelio callado yo estoy cumpliendo mi penitencia y aquí estoy pero te mando a saludar a Antonio es así que penitencia si hay algo que a mí yo digo a mí no me gusta ir al cine ¿cómo que no te gusta ir al cine? sí porque tengo que estar las dos horas callada eso también es una penitencia si vas con el cura que me atendió ya te ayuda bueno no se puede decir más de lo que dijo tan amablemente Yolanda sí tenemos esa bella agenda de cursos e invitamos a todos a acercarse para acercarse tienes México Miami virtual ¿qué más hay contigo? México Los Ángeles Miami y virtual y probablemente en Canadá estaba mencionando esperí un momentito que usted se equivocó dijo México Miami Los Ángeles virtual presencial sí presencial es cierto tenemos México Miami Los Ángeles presencial y en mayo virtual y hay otro evento también interesante con Aurelio y eso va a ser en línea en pocos días este mismo jueves jueves creo que es nueve va a ser en línea taller en vivo sobre mente y felicidad va a estar interesante y vamos a hacer cinco personas a tener ese taller acérquense va a haber una página el taller es libre y se puede ver en Facebook y en YouTube pero los que se podrán registrar a la página de registro también tendrán ventajas porque se les avisará el tiempo podrán ver el taller en una en una página específica serán avisados y tendrán el libro gratuito de Aurelio les estaremos pasando el link la versión del mismo día porque el maestro cambia cada día su versión la última la última de los últimos minutos antes a esta transmisión y te aseguro que mañana saca otro no saben que hoy por primera vez Aurelio me mandó a comprar tubos me mandó por un tubo pero sabe que yo soy bueno con la plomería entonces yo me por un tubo porque le estaba molestando quince minutos antes de la transmisión a Aurelio mándame el último la última versión del libro para que la cargue y la regalemos a la gente que se inscribe ay no lo vamos a hacer después claro yo tengo a la del consejero y ya me tengo que volver a confesar ahora como ves ya rompí ya rompí mi tu juramento tu promesa tu compromiso ok muchísimas gracias a todos gracias maestro nos estamos encontrando dentro de dos semanas si ustedes tienen tiempo para o pues algunas sugerencias de temas con mucho gusto me lo escriben al whatsapp y yo se lo paso a Aurelio y entre los dos ahí andamos buscando ese me pareció bastante interesante si aún no están en mi whatsapp para recibir las invitaciones para todos los cafés que ya tenemos dos años con el café ¿verdad Aurelio? sí desde el 2020 ah pues tres acá entonces no me había dado cuenta pero ya tenemos bastantes añitos con el café quienes desean recibir el enlace para el Zoom me pueden escribir a a mi whatsapp 051 999 888 9412 ese de Perú o ponen Gloria Cosío o con doble S en él y salen todos los datos me escriben y yo los agrego como varios de ustedes que están participando ahora un placer muchísimas gracias maestro para que te despidas no pues a todos ustedes que me aguantaron tanto rato leyendo muchas gracias pero me tengo que ir porque ahí está mi abuelo tratando de empujar la burra esa extra rápida y me dijo venga ayúdenme usted entonces les doy que ir a ayudar a empujar la la velozísima ok muchas gracias ya no está la ballena blanca del abuelo si no es que vamos en la burra los dos para un show que van a ser el acuario donde van a estar las ballenas blancas del ártico es que usted no me va a explicarle no yo creo que me va a llegar tarde imagínese yo voy en el burro de mi abuelo que es el burro extraveloz y la burra en la que va él dice que es rapidísima tiene tres velocidades rapidísimas lenta más lenta y quieta ay dios bueno una tarde divertida esperemos haber aportado un granito más de arena y nos estamos encontrando con el tema que ustedes nos pueden sugerir dentro de dos fines de semana abrazo cuídense adiós chao 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 muchas gracias Giovanni estuvo callado también hoy día estuve poniendo atención porque necesitaba averiguar algo ya 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 averiguaste sí sí claro gracias a Dios estupendo igual pueden agregarse al grupo tertuliando hipnosis también me escriben al whatsapp se les agrega y ahí hacen sus preguntas ok un abrazo cuídense chao 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 Gracias por ver el video.